Estás escuchando El Altillo. Estás escuchando La 90.1 FM. Historias y leyendas. Dimes y diretes. Fábulas. El mágico mundo de la palabra. En cinco minutos, dejá volar tu imaginación. Bienvenidos a... Te cuento. Idea, adaptación y narración, Teresita Bustos. Te cuento. Así comienza. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Este cuento es para mi maestra, la señorita Galeano, de cuarto grado. Yo recuerdo que ella tenía un don especial. Ella decía que podía ver el angelito que cuidaba a cada uno de sus alumnos. Así que, como ella nos cuidaba a nosotras, que éramos las niñas, la podíamos escuchar en el grado diciendo, ¡Ay, señorita Mónica, qué contento está su angelito! ¡Lo bien que ha hecho los deberes! ¡Qué prolijito ha subrayado! Señorita Leticia, ¿no ve que su angelito sufre? ¡Cállese la boca! ¡Pórtese bien! Y así iba nombrando a cada uno de los angelitos y el estado de ánimo que correspondía. Nosotros no entendíamos mucho cómo era eso, porque, claro, no podíamos ver al angelito. Yo pensaba que por eso la señorita era maestra, porque tenía ese don especial. Entonces le hacía preguntas. ¡Ay, señor, dígame, ¿dónde empieza el arco iris? ¡Ay, Teresita, con pajaritos en la cabeza! ¡Seño, señor, ¿por qué el signo más es una crucecita y no es un puntito o un cuadradito? ¡Ay, Teres, siempre haciendo esas preguntas! Me decía la señorita Galeano. Nosotras estábamos preocupadas en el recreo, porque en el recreo había que tener mucho cuidado con los angelitos, porque si uno andaba corriendo o saltaba o jugaba a la mancha, podía aplastarlo o tropezarse con ellos. A fin y al cabo no sabíamos si ellos nos cuidaban a nosotras o nosotras lo teníamos que cuidar a ellos. Incluso se comentaba en el grado que las nenas esas que se sentaban en el fondo, porque muchos no le daban la cabeza, varias veces habían intentado matar a su angelito, haciendo cortes con las tijeritas de labor en el aire o frotándose unas contra otras. Las muy soncitas no sabían que los angelitos eran inmortales. Pero yo recuerdo que a mí me gustaba volar. Yo quería recorrer el mundo, allende los mares, como un gran pirata, cruzar las montañas, vivir aventuras. Y veía como los varones de la señorita Lucrecia corrían, jugaban, saltaban y nosotros no podíamos. Entonces un día en el recreo fui corriendo y le tiré el guardapolvo a la señorita y le dije, señorita, dígame, los varones que cuidan a la señorita Lucrecia, ¿qué, no tienen angelito o qué? Tere, me dijo la señorita Galeano, siempre con esas preguntas y esas cosas, esos pajaritos en la cabeza. Me acarició un poquito el pelo y me dijo, anda, anda a jugar un juego de niñas. Y yo a modo de protesta me fui a cantar, a serrín, a serrán. La señorita Galeano me escuchó. Cuando llegó fin de año, me regaló un libro, mi primer libro de cuentos que aún conservo. Y me dijo, esto es para vos, porque a los pajaritos, a los pajaritos no hay que tenerlos encerrados nunca, ni siquiera dentro de la cabeza. Los pajaritos siempre tienen que echar alas para volar, aún con la imaginación. Gracias, señorita Galeano. Gracias por mi primer libro de cuentos. Así pasó Te Cuento Una realización de Teresita Bustos En cualquier momento regresamos con Te Cuento Estamos en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu camino. Estamos en el lugar donde vos estás. Keops FM 90.1 ¡Suscríbete!